La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días El amor es llego, el amor es llego A romper, a romper todas las olas del mar A dejarte flores también, a besarte en el portal A enseñarte que el amor es ciego Que el amor es ciego La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo